Noticias sobre Boadilla del Monte, El País El pasado 6 de mayo, la alcaldesa, perteneciente al Grupo Popular, ordenó la demolición e incendio de una caseta de obras municipal, situada a las afueras del pueblo, donde pernoctaban los citados marroquíes, trabajadores eventuales con certificados de residencia en el pueblo desde hace varios años. La medida se ha adoptado ante el incumplimiento del Plan Parcial de Ordenación por el Ayuntamiento y los Promotores Inmobiliarios, según han informado fuentes de la comunidad. La alcaldesa de Boadilla, Matilde Mújica, vicepresidenta regional de AP, cuya política urbanística ha provocado recelo incluso en su partido, se ha negado a opinar sobre el hecho. En la misma retinión, celebrada el pasado día 29 de enero, también se acordó que un representante de AP asista a las reuniones del Grupo Municipal como observador y moderador. Cinco delegados municipales del Ayuntamiento han dimitido o han sido sustituidos desde el verano pasado por discrepancias con la alcaldesa, Matilde Mújica. El grupo popular, mayoritario en la corporación, ha llegado a la ruptura a causa de las actuaciones urbanísticas de la alcaldesa. Uno de los dos copropietarios del solar de más de 3.000 metros cuadrados que ocupa la casona es Eduardo González Velayos, presidente del Colegio Oficial de Aparejadores de Madrid y exconcejal de UCDE en el Ayuntamiento de Madrid. La Guardia Civil había efectuado ayer por la tarde dos detenciones relacionadas con el suceso. La alcaldesa pretendía ratificar la construcción de 1.266 viviendas en uno de los polígonos de expansión del pueblo. ¡Gracias! ¡Gracias!